Si el ritmo te lleva a mover la cabeza, ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie, así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mí Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuertes bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme ça, c'est comme ça, ma chérie, la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJs no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, mas nunca paramos, es otro palo y blam ¿Y dónde está mi gente? Me fa bocher la tete ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah Un, dos, tres, ruego Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, ahí vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mía Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo ¿Y dónde está mi gente? Me fa bocher la tete ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah ¿Y dónde está mi gente? Say yeah, yeah, yeah Por a while, we with it, we with it She's about to man Ah, 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 ah ¡Wow! Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba ¡Wow! ¡Oh, oh, oh! I am music, I flow Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Puri explota como el saquisaki Prende los motores, cago hasta aquí En la discoteca Jenny llegaron los anonaki No le pague, el puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it when my piggyback is hungry, my nigga you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know, this punani is in the beat of A He said he really wanna see me more Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Waaaah Waaaah Wow Just the check out Careful when you' come through me way My body already know how to play But work it kept it tight every day I-I-I knows you need a taste Now, ooh, you falling in love Give a little ooh get it well done Dance on a more Make a girl wanna run I keep movin' till the sun come up, I'll get by in the party It's a fiesta, blow out your candles, and have a siesta They can try, but no one can stop me What my talkie-talkie wants, yeah my talkie-talkie, girl Láileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-talkie, talkie-talkie, rumba Taki-talkie, talkie-talkie, rumba Taki-talkie, talkie-talkie, rumba Taki-talkie, talkie-talkie, rumba Taki-talkie, 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 rumba Gracias por ver el video.